que guys vamos a hacer un caldito pescado so filete estamos a cuatro filetitos un manojo de cilantro una cebolla dos jitomatitos aceite dos papas sal y aquí pues la cazuela vamos a partir las papas ahí ven papa picadita va a ser sencillito va a ser muy 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 este con mucha verdura y eso no así como en mi rancho no 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 tenemos la crosta, tenemos que tener crosta mucha, pues a veces es una crosta, so, vamos a ir fuera, los partidos, y al pozo, vale, tenemos la crosta, vamos a ir fuera, ¡Ven! ¡Delicioso! ¡Ah! ¿Uno más? Ahí está listo el filete, el cilantro, ese va a ser el último ahorita, el jitomate. Voy a echar un poquito de sal. Sal al gusto. Vamos ya. Vamos a picar los jitomates. Si miran ahí o no miran. Los jitomates. 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 y ya está citado, esta se prueba tan cortada, no muy cocida, pero ahí vamos, pero después vamos a echarle agua a la mitad y dejarle que repose un poquito, ahí vengo.